Lo que comúnmente llamamos un hombre de la edad de piedra, en su calidad de hechicero, que es llamado para atender un enfermo, y al entrar al lugar donde se encuentra el enfermo, ve que tiene pústula y ordena que toda la comunidad se retire del lugar y lo deje. Hay vestigios arqueológicos de situaciones de ese tipo. Pero bueno, vamos a lo más conocido, que cualquiera puede googlear. Yo voy a hablar primero en sentido cuantitativo, la más grande, y después la subjetividad que se desarrolló en torno a estas pandemias. Hay noticias bíblicas del tema, pero la mayor de todas fue llamada la peste negra, o peste bubónica, y fue ocasionada por pulgas en las ratas, ratas que venían de caravanas de oriente. Acá hay un tema, es decir, estoy hablando de más o menos el año, la peste negra, 1347, que duró hasta 1351. Bastantes años. Y se tuvo 200 millones de habitantes de Europa Central. Bastantes años y mucha gente también. Muchísima gente. Acá hay algo para destacar. Y es que aparentemente las pestes se van neutralizando en el marco de determinadas culturas, en este caso estamos hablando de civilizaciones, estamos hablando de oriente, y la peste entra por los contactos que tenía Centro Europa. Cuando yo digo Centro Europa me refiero a Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, y bueno, España también, ¿no es esto? No lo de Europa Oriental. En ese momento, en el 300, hay contactos comerciales a través de la Ruta de la Seda, que recorre el mundo esa ruta, el mundo conocido de la época. Incluso América, pero acá en América los chinos se van y no vuelven más después de 1530, más o menos, porque acá no hay circulación de monedas, no pueden vender sus productos. Entonces, ese contacto de civilizaciones, una civilización que está inmunizada, enferma a otra que no tiene la inmunidad contra esto. Eso es lo recurrente. Después viene la viruela que pasa en los invasores europeos en América a partir de lo que llamamos la conquista en 1520, arrasa con toda la población de Centroamérica y se expande por el resto de América cuando los invasores europeos bajan al sur, a lo que hoy Perú, después Chile y el norte de Argentina. Se calcula ahí que un 90% de la población americana muere por esta causa, estamos hablando de 60 millones. Muchísima gente también. Y la otra gran peste es la que ocurre más o menos en el siglo XX a partir de 1918, 1917 y se extiende por unos 6, 7 años, ¿no es cierto? Y que es conocida como la peste española. ¿La gripe española? Esa peste, la peste española, exacto. Más precisamente, si la parte más fuerte en 1918-1919, después de la primera guerra mundial, y se llama peste española porque en realidad como los españoles no participaron de la guerra, difunden lo que está sucediendo y los otros países que habían participado de la guerra no dan parte de muertos. Ahí tenemos 40, 50 millones de esta peste, ¿no es cierto? No tengo más datos, pero como dije, todo esto, cualquiera que esté interesado lo puede googlear. Digo, cuando no digo no tengo más datos es porque no sé cómo, he encontrado cómo llega. Las otras dos están claros. Hay un choque de civilizaciones, una inmune a los virus y otra que está expuesta a esas enfermedades. Hay, por ejemplo, la peste de Justiniano, el de 500 después de Cristo, 550 más o menos, que también provoca entre 25 y 35 millones y así sucesivamente. Es decir, la humanidad ha vivido esto durante toda su extensión. Ahora, lo que hay que apuntar de singular de nuestra situación, de Gave, es que todas estas pestes llegan, y sobre todo la negra y las pestes de Naviruela y del resto de Europa llegan cuando se chocan civilizaciones, ya sea por motivos bélicos o por contactos económicos. Ahora, esto a nosotros nos encuentra en un proceso de globalización que implica el mundo, no sea un choque de una civilización con otra. Exactamente. Por eso es una pandemia. Es una expansión mundial que se dio en poco tiempo, medianamente. que no se dio en otro momento porque si bien lo que llamamos globalización empieza con la invasión a América en 1500, ahí empieza la globalización y ahora llegó a su punto cúlmine, lo que nos está planteando son 500 años de expansión que posiblemente han llegado a su crisis. no puedo decir terminal porque sería muy audaz, ¿no es cierto? Pero a su máxima crisis es parte de la modernidad, lo que llamamos la modernidad. Exactamente. Bueno, con esto termino con la cuestión cuantitativa brevemente. Pasaría ahora a ver cómo vivió la gente todo esto. Quería... En este momento. Claro, quería justamente hacer esta intervención porque todo esto que usted estuvo mencionando produjo cambios en cómo vivió la sociedad después de ello, como ahora se está hablando que no vamos a tener más contacto físico como solemos tener siempre, que vamos a tener que cambiar un montón de hábitos de ahora en más teniendo en cuenta este virus. Esto me hace pensar que muchísimos años atrás, con lo que usted acaba de comentar, la gente también ha tenido que cambiar su forma de vivir después de haber pasado por este tipo de pestes. Exacto. Por ejemplo, el concepto de aislamiento surge con la peste negra de 1350. es decir, ahí la gente se da cuenta pensemos en ciencias médicas tradicionales no como las nuestras que los muertos irradian el mal y entonces ocurren barbaridades como por ejemplo Europa está Europa que está sitiada por el imperio por Oriente, por el imperio otomano que está en guerra y lo que hacen es llenar las catapultas al ejército de los dos lados tirándose los muertos dentro de la ciudad, la muestra de las ciudades. Pero como decía, el concepto de aislamiento aparece automáticamente aislar, quemar los muertos y estamos hablando de 1350 de la cuarentena. surgido el concepto de cuarentena ya lo voy a explicar un poco más surgen los detractores del aislamiento y de la cuarentena y los que insisten férreamente en el aislamiento y la cuarentena por ejemplo en Inglaterra se ponía una guardia una familia que estaba sospechada de infección se le ponía una guardia en la puerta de adelante y la puerta trasera y morían todos ahí a eso. No podía salir nadie. Los ricos como siempre en esta situación se iban en Inglaterra a un barco o a las montañas en la parte continental pero la puesta llegaba a los que tengan interés en hacer lectura busquen el de Camerón de Boccaccio y ahí van a ver este bueno hay una larga digamos una extensa novelística sobre este tema Boccaccio la inaugura con el de Camerón la gente que se aísla para poder salvarse de la peste pero al final la peste le llega. Los cordones sanitarios y las cuarentenas se instituyen más o menos en el 1374 sobre todo en los puertos en Italia surge esta idea de la cuarentena luego en Ravena que hoy es Boña se govina estoy hablando en 1377 luego seis años después en Marsella y significa básicamente que nadie puede bajar de un barco durante 40 días 50 días 60 días y ahí se hacen nazaretos para la gente que está sana que bajado del barco tiene que seguir con un periodo de cuarentena y para los enfermos surgen atenciones hospitalarias que no existían en ese momento de forma más abundante 6 7 6 6